Sabemos que trae este tipo de clima cuando jugamos en fútbol, pero lamentablemente se tomó una decisión que, repito, no la volví a ver. A mí en la cancha me volvió a ver una ficción, pero bueno, lamentablemente sucedió así. Seguimos con Daniel Velasco de TUDN. Vamos a ver cómo estamos. Buenas noches. Entonces, preguntarte la sensación que te deja este partido. Sé que tenías preparándolo 15, 20 días y que al minuto 10 te cambia absolutamente todo, ¿no? Se va por la borda. ¿Qué sensación te deja? Sí, bueno, sentimos un poco de impotencia, ¿no? Porque es un cándico muy grande jugar con un jugador menos a las 10 minutos. Estaba en una jugada dudosa, que estuvo lloviendo todo el día y llovió durante todo el partido. Y me genera un poco de impotencia porque habíamos arrancado muy bien el encuentro. Y bueno, repito, con la categoría que tienen los jugadores de Cruz Azul, fue un cándico muy grande. Creo que lucharon durante todo el partido y los jugadores se entregaron por entero. Seguimos con Luis Jiménez de Multimedios. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Pues hemos visto muchas cosas hoy en el partido, pero después de la expulsión, pues prácticamente cambia toda la situación. ¿Qué se puede esperar para el próximo partido contra Chivas, profe? Bueno, tenemos que mejorar, tratar de corregir situaciones que puntualizaremos. El bar es muy quiquilloso en cualquier jugada de roce. No estoy cuestionando nada, simplemente estoy diciendo. Y bueno, si nosotros fuimos culpables, tenemos que mejorar eso. Porque, repito, quedar con un hombre menos, 80 minutos, jugando en la altura, con lluvia, en una cantidad de cosas, es un cándico muy grande que da. Así que tendremos que repararnos rápidamente con Chivas, que vamos a hacer local, y corregir algunas cosas. Seguramente no vamos a tener agudo. Y bueno, analizar un poco las cosas que tenemos que corregir con más tranquilidad a partir del luz. Una última, David Espinoza de Fox. Muchas gracias por su presencia. Bueno, muchas gracias. 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 Carlos H. Figueroa. ya te empezaron a llevar las preguntas en un momento más y le ponen a Carlitos es una jugada en la que parece que es un poco estricta el sacarle la segunda amarilla por un choque ahí que se genera dentro del área pero bueno, al final le terminan excursionando al delantero del proceso sur Sí, nos enfrentamos a un gran rival un gran equipo jugó muy bien, muy dinámico la cancha estaba complicada, muy rápida pero bueno, supimos adaptarnos a las circunstancias y el equipo se vio bien en términos generales a pesar de las imprecisiones que tuvimos en algunos pases donde teníamos ya prácticamente para definir pero se vio sólido se tuvo el control del juego y eso es importante porque es un rival que tiene mucha dinámica y que siempre busca el arco de enfrente entonces supimos manejar cuando pudimos salir jugando salimos jugando cuando tuvimos que saltar la línea de presión de ellos la supimos saltar y nos posicionamos en su campo sin duda que facilitó un poco más ante la expulsión de todos ellos al quedar con uno más tuvimos más posesión y ante la expulsión de Jonah bueno, es una jugada que ya tenía amarilla y el árbitro interpretó que meritaba la segunda amarilla hablando con Jonah me dijo que sí que le había pegado pero fue un producto de la misma jugada pero bueno al final se ganó un partido muy complicado y los que entraron entraron muy bien supieron resolver y bueno estamos tranquilos porque es un equipo que entra y el que le toca jugar aprovecha los minutos que tiene y eso hace fortalecer al equipo gracias Memo me ayudas a quitar tu silencio por favor León Mecanda sí buenas noches profesor un abrazo y saludos a todos profesor particularmente decía que los que están entrando al terreno juego aprovechan los minutos y quisiera preguntarle específicamente los casos de Misael Domínguez y Alexis Gutiérrez que se conectan en la jugada del segundo gol dos chicos que pues durante varios procesos anteriores habían tratado de levantar la mano y pedir minutos y si es realmente lo que esperan que sean jugadores que aprovechen esos pocos o muchos minutos que les pueda dar como relevos sí les tenemos mucha confianza como a todos hoy les tocó a ellos dos resolvieron una muy buena jugada de contragolpe tienen mucha calidad y tenemos mucha confianza en ellos hoy se presentó el partido para que una cancha rápida en un clima que estaba lloviendo y estaba muy húmedo para ellos se les facilitó mucho tienen gran capacidad técnica y gran dinámica entonces eso ante un equipo que también es dinámico pudimos contrarrestarlos con ellos y se comportaron en altura y como te digo les tengo mucha confianza y así como a todos gracias León David me ayudas a quitar tu silencio por favor sí gracias Charlie un saludo Robert un saludo a todos Robert quisiera preguntarte y quizás no sé si puedas ayudarme a hacer un poco de comparación de lo que fue el inicio del torneo anterior donde inicias con el pie izquierdo y ahora el hecho de arrancar con una victoria de que en ese momento quizás muchos generaron una expectativa negativa de lo que era el equipo en ese entonces y hoy se habla mucho de lo que puede hacer Cruz Azul en este torneo poniéndole quizás etiquetas de favorito ¿cómo es para ti el hecho de arrancar de esta forma en comparación de lo que fue el torneo anterior? Sí sin duda que hay una diferencia porque el partido el primer fecha que jugamos el torneo pasado empezamos perdiendo pero no fue todo malo lo malo que quedamos con uno menos y de repente no se alcanzó para manejar el resultado pero en funcionamiento el equipo se había mostrado bien se había visto bien por supuesto que la excursión en ese entonces no modificó al igual que hoy les modificó a Santos pero sin duda que empezar ganando es muy importante y ante un gran rival como lo fue hoy Santos que a pesar de quedar con uno menos dio mucha pelea no podías descuidarte porque estaban tratando de capitalizar algún error que tuviéramos ya sea en un control o en un mal pase o algo hasta que ellos en la salida en el desdoble a la ofensiva pudieran concretar y se nos complicaría mucho entonces si bien la comparación no son acordes pero sin duda que empezar ganando es muy motivante y aparte con la sinergia que venimos del torneo anterior y del torneo de transportación y ahora nos echamos a ganar eso es muy motivante y no podemos relajarnos tenemos que seguir trabajando y enfrentar ahora a un siguiente rival que también va a ser muy difícil Gracias David Olga me ayudas a quitar tu silencio por favor Sí muchas gracias Charlie Profe muy buenas noches un placer saludarle buenas noches a todos mis compañeros Profe pues el próximo partido lamentablemente sin Jonathan Rodríguez ¿qué tanto pesará la ausencia de pues el delantero estrella de Cruz Azul? Pues pesar va a pesar porque es un jugador importante pero está Milton está Santi y uno de los dos jugará o los dos jugará no sé todavía como plantearemos el partido pero pero tenemos con quien suplirlo sin duda como te digo es un juego muy importante y que no vamos a sentir pero pero sin duda que el que le toque va a su máximo y siempre hemos dicho de que no no tratamos de depender de un jugador solo sino que esto es un equipo y y bueno trataremos de de que el que esté mejor lo que veamos en la semana a ver cómo planteamos para el partido con Puebla y y así diríamos quién todavía juega muchas gracias profe me ayudas a finalizar por favor Armando última pregunta Armando Melgar hola qué tal profe Siboldi cómo está buenas noches buenas noches a todos se me escucha sí sí clarito ah buenas noches profe retomando un poquito los cambios la entrada de Misael y de Alexis en las redes sociales hay muchos comentarios sin duda esta es una una dupla que ilusiona mucho a la afición desde que llegaron estos dos chicos han llamado mucho la atención por las cualidades que tienen parece que bueno Alexis hizo un gran papel en el torneo de copa como usted ya lo había mencionado qué tanto futuro y qué tanto oportunidad van a tener en este torneo sobre todo que hoy entran y bueno pues hoy hacen una combinación muy buena que al final termina de sellar el triunfo de Cruz Azul pues yo como comenté en la pregunta anterior con respecto a ellos les tenemos mucha confianza creemos en ellos creo yo a mí me encanta como juegan pero como todos son jóvenes tienen que llevar una dosis gigante una carga y están para jugar por supuesto que están para jugar así como todos están para jugar la competencia es tan fuerte ellos saben que cada vez que les toque tienen que aprovechar los minutos que les toque y la verdad estamos muy contentos con ellos y tendrán de participación del resto del torneo en lo que nosotros podamos en lo que veamos que ellos puedan aportar sin apurarlos sin este darle toda la carga de la presión del equipo y este y como te digo les tenemos mucha fe y mucha confianza y por supuesto que depende de ellos de que mantengan ese nivel que ayudan a nosotros en lo que puedan seguir mejorando pero van a tener participación no tengan ninguna duda listo muchas gracias buena noche en un momento les hacemos llegar la conferencia tanto el técnico visitante como el profe Siboy muchas gracias buena noche gracias gracias